hola amigos que tal un saludo pues ahí les voy a dejar un vídeo que les va a ayudar mucho a algunos otros ya lo saben entonces vamos a ver este vídeo va a tratar de un truco para que tus canarios tengan más fertilidad a qué se refiere esto amigos al recorte de plumas en la cloaca como es esto hay canarios en especial los gluster que son de demasiada pluma se pueden ver ahí que se ven bien gorditos es porque tienen mucha pluma a estos canarios hay que hacerles un recorte y también se le puede hacer a los canarios de otras razas este corte nos va a servir para aumentar un poquito más la fertilidad a la hora de pisar porque porque como tienen mucha pluma hay veces que al momento de copular no alcanzan a hacer bien contacto o llega a atravesar alguna pluma y por ende no fertiliza muy bien a la hembra entonces vamos a ver cómo es que se hace este corte este truco que les voy a enseñar como comento varios lo hacen varios no pero en especial se hacen los gluster por la pluma vale esto nos va a garantizar que el canario pise bien y copule bien a la hembra ok les voy a enseñar que vamos a necesitar solamente van a ser unas tijeritas y voy a dejar el celular aquí mientras tomo al canario bien amigos pues aquí tengo ahora sí que la hembra como lo vamos a tomar lo vamos a tomar de espaldas esta parte de aquí la metemos en el dedo y la vamos a tomar así si pueden ver tiene demasiada pluma entonces para eso es este recorte que se les hace se agarra y se hace de esta manera amigos toda la plumita que se levante aquí hay que dejar algo bien claro la pluma que viene de la cloaca esta que está aquí miren aquí perdón moví el teléfono aquí esta que se ve aquí levantada esa no se corta amigos se tiene que dejar así porque esas son las guías esas plumas le ayudan al canario para que se guía al momento de la copula vale como tal si están muy largas y se pueden recortar pero sólo un poco sino lo que van a ocasionar es que cuando el canario quiere acopular le van a picar vale y no va ahora sí que acopular bien déjenme le acomodo la pata porque la tiene metida en el ala y no se va a poder cortar bien la pluma entonces vean toda la pluma que tiene toda esa pluma la vamos a recortar un poquito cuidando de no recortar la guía como ya dije bien a muchos no les gusta porque porque sienten que su canario se ve feo pero como tal esto en glúster se tiene que hacer sí o sí porque de esta manera tú garantizas que haya una mayor probabilidad de que tu canaria esté bien fecundada vale entonces se le corta todo alrededor mire aquí ya se va viendo un poquito mejor ya vieron todo esto de alrededor se le tiene que cortar cuidando de tener ahora sí que la precaución de no cortar al ave porque se trata de de ayudarla no de lastimarla no y amigos esto no les afecta en nada como lo comenté ahora sí que hay gente que la hace gente que no lo hace la mayoría que cría glúster lo hace estas plumas de aquí miren son las de la cloaca estas de aquí no se tocan se puede recortar un poquito pero de la parte de arriba lo demás se queda como tal miren aquí está ya ahora sí ya se ve un poquito mejor y como les dije si tiene muy muy largo esta parte de aquí miren solamente se le da un recorte pero pequeño no mucho solamente que abarque un poquito y de esta manera es como va a quedar ahora sí que la pajarita miren ya se aprecia más la parte de la cloaca que es lo que nos interesa para que las plumas no estorben al momento de la cópula esto lo pueden hacer con todos sus canarios hembras machos este truquito le sirve para que tengan un mayor de número de huevos fecundados ahora sí que nos sirve mucho este truco yo lo lo aplico más ahora sí que en las hembras de mucha pluma aquí ya está el glúster miren aquí ya se aprecia la cloaca entonces cuando el canario llegue y la trate de copular ya no va a haber tanta pluma que le estorbe vale este truquito amigos lo pueden aplicar y una vez vamos a aprovechar para cortar un poco lo que es la corona pues bien aquí perdón si no se ve muy bien pero lo que trato es de de no lastimar al ave vale porque son tijeras y le puedo causar un daño entonces vamos a ver levantamos un poquito y cortamos poquito y cortamos poquito por ahí le subí un video amigos de la ceguera en los glúster si se lo pueden checar les va a ayudar para saber por qué se le recorta la corona a los a los glúster miren si pueden ver déjenme ver esta plumita que está aquí en el ojo si sigue así le puede causar ahora sí que una raspadura y una herida en el ojo como tal por eso se corta miren que diferencia no así de esta manera no solamente facilita que el glúster pueda ver sino que también le sirve a la hora de criar por qué porque hay glúster que no pueden ver muy bien y no embuchan muy bien a los pollos y así es como garantizamos que lo hagan solamente deben de tener cuidado amigos porque como son tijeras pueden lastimar perdón si no se ve muy bien pero es que estoy viendo más al pájaro que el video porque si no me lo lastimo y no quiero eso vale entonces miren ahí se puede ver ya hasta tenía ahora sí que las plumitas metidas y eso va lastimando su ojito entonces hay que hacer esto en los glúster déjenme lo tomo más para acá y le recorto esta parte por aquí hay una puntita que todavía le queda muy larga así evitamos la infección en los ojos y como tal esta hembra ya quedó con recorte en la parte de abajo y de corona vale lo mismo vamos a hacer con el macho déjenmelo tomo aquí está el machito con sor lo vamos a agarrar al revés tengan cuidado porque al tomarlo al revés se les puede zafar vale miren como tal tiene la pluma demasiado larga entonces vamos a recortarla un poquito cuidando de no lastimar a nuestra ave vale si pueden hacerlo con unas tijeras que tengan la punta curva como en este caso miren este es el también uno de del por qué se les recorta porque como tienen demasiada pluma se les llega a quedar aquí las heces y se hacen duras entonces vamos a recortar déjenme cuidar las guías de la ahora sí que de la de la cloaca porque esas son las que nos interesan miren aquí están entonces cuidamos de no tocar esas guías y lo demás le podemos cortar ahí no estoy lastimando al canario no piensen que lo estoy cortando que le duele porque las plumas vienen vacías por dentro o sea están huecas como tal no lastimas al ave tú la ahora sí que solamente recortas la pluma un poquito no se trata de dejar los pelones amigos ahí tengan cuidado con eso solamente es un poco miren todo este todo este cachito de aquí se lo voy a recortar como ya comenté este truquito amigos lo aplican mal los criadores de Gloster porque tienen que quitar todo el exceso que trae de pluma el canario y como tal no se preocupen que toda esta pluma le va a volver a crecer pero por lo menos va a estar limpio en lo que es la temporada aquí todavía tiene si pueden ver ya corte mucha pluma y sigue saliendo entonces es por eso que se recorta miren ya quedó un poquito ahora sí que mejor aquí está la cloaca cuando quiera pisar a la hembra ya va a poder hacerlo de una forma mejor va ahí les dejo el video amigos lo voy a repetir con todos los canarios se puede hacer con todos los limpian les descubren y ese sería el truco para aumentar la fertilidad ahora sí que en la temporada de cría ya sea en hembras y el machos seguimos con esto amigos que estén bien suscríbanse al canal ahí estamos ahí si le pueden compartir el video a un amigo se los agradeceré estamos saludos bye bye